Ahí lo tengo Vale, no estoy No estoy obligado solo a usar el parry Sino que también puedo esquivar a la izquierda y derecha Cuando él hace un ataque, hacerle fallar y contraatacar O sea que no está cerrado solo a hacer parrys todo el rato Tengo opciones Eso está muy bien Vale, pues boss del tutorial vencido O miniboss o lo que fuera esto Al final ha sido la segunda Pero yo creo que Lo he hecho más o menos bien para ser Mi primera partida También es que lo que dije en En uno de los vídeos anteriores de Youtube Dije que en realidad la saga de su dulce era bastante fácil Que era un juego simplemente de aprender Y lo habéis visto ahora, primer try me mata Al segundo try ya he ido con la Con la teoría aprendida Y me lo he cargado Aunque esto no es un Souls Pero bueno, es de los creadores Ya me entendéis Puñado de cenizas Terren de ceniza compactada Lánzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente En Asina Las nevadas son intensas Por lo que hay muchas cenizas Por lo que hay muchas cenizas en las chimeneas Vale, esto es lo típico de De los shinobi De cegarte ahí Tirándote mierda Supongo Tenemos este camino Pero a nosotros nos había dicho El El colega Que teníamos que encontrar Un pasadizo debajo de un puente Y tenemos Esto Claro O sea El no se abre No se abre de este lado Típico de Tipiquísimo Como no Primera puerta que te ponen Primera puerta que no se abre de este lado No podía ser de otra forma Vale, vamos a seguir avanzando por aquí Entonces este es el único Bueno, no es el único Podemos avanzar por abajo y por arriba Voy a investigar primero por abajo Porque parece que se puede volver Por arriba Yo creo que me saldría Demasiado de la zona Vale, de hecho por abajo No tiene mucha pinta De que se pueda continuar Vamos a ver que hay por aquí Vale, este es el puente Y nos dijeron que había un pasadizo debajo Y ahí hay un No se como puedo hacer zoom Ahí hay un tío O un bicho Y ahí al fondo hay un objeto Pero no se Por donde se irá ahí Vale, por aquí Si que me puedo Pero primero quiero ir por abajo O sea, podemos ir por arriba del puente Y por abajo Voy a intentar Mirar este camino A ver si hay cosas Aunque de hecho el pasadizo Nos dijeron que estaba Por debajo del puente Así que igual este es el camino bueno Y ahí por arriba es el Es el secundario Pero quiero investigarlo todo Vale, no parece que haya ganado por aquí Y ese es el pasadizo Que nos comentaron Así que el camino secundario Es por arriba Así que vamos a mirar primero El camino secundario Este era el camino principal Si la información es correcta Claro Vale, no Voy a tener que hacerlo Estoy todo el rato a punto de caerme ¿What? Pues mira, justo por hablar No me puedo enganchar, ¿eh? Debería dejarme engancharme Ahora Vale, y tenía Por aquí Pero colgarme no No me lo reconoce Uf, hostia Vale, o sea que Aún así no puedo ir por arriba Porque no me deja saltar ahí Y por aquí tampoco Vale, o sea Hostia, a ver O sea, tendré que ir así Y ese tío Espero que no me joda Vale, sí, era un enemigo ¿Cómo no? ¿What the fuck? Tengo la postura en la mierda ¿What the fuck? ¿Qué mierda es eso? ¿Es un puto bebé amorfo? No tiene No Hostia, sí tiene el cuello ¿What the fuck? ¿Qué mierda es esto? No No parece que los enemigos Tienen loot Vale, entonces Tenía el otro camino Pero voy a investigar Primero esto A ver Vale Esta es la forma de coger Ese objeto de ahí Lo único que luego No podría subir Y encima del puente Había gente Otra grajea de estas Vale De hecho Me la voy a equipar Porque creo que vida Tengo un toque Ah, de hecho Las tengo equipadas Ya, ¿cómo se cambia? Ahí Igual debería curarme Pero no me apetece Bueno Tampoco me apetece repetir Vale Tampoco me apetece repetir Todo lo que he hecho Así que sí que me voy a curar Porque empezaría otra vez Desde cuando Hablo con el Con el emisario celestial ¡Hostias! No sé Cómo no me he muerto Pero Yo he triggerado a alguien Ah, esa cosa Que no sé lo que es Vale El caso es que estoy Muy lejos del pasadizo Y estoy muy lejos De la parte de arriba Que quería investigar No parece que me pueda Enganchar ahí What the fuck Un arquero Eso ha sonado A arco tensando What? No, me he caído otra vez Estoy oyendo Un arco tensándose Así que Son putos lagartos Vale Se mueren de un espadazo Ah, no es un arco tensándose Es que Lo tengo muy bajito Es el puto lagarto El sonido Vale A tomar por culo Esa gente A ver cómo vuelvo A la zona de arriba Y esto no me gusta nada Es una puta trampa Me voy a curar otra vez Aunque no tengo las grajeas Para regalar Pero bueno No parece que me pueda Enganchar por ninguno De esos lados What the fuck Vale Por algún sitio Tengo que poder subir De canteo He ido todo el rato Sin correr Vale Entonces Aquí Vale Y ahora Supongo que Tengo que investigar Lo de arriba del puente Si es que se puede subir De alguna forma Que debería Y luego El camino que he visto Por el que está El pasadizo Que nos había comentado El colega What the fuck Vale Vamos a investigar esto Y a ver si puedo subir No me quiero dejar Ningún objeto Ningún camino Pero en un primer run Es lo más normal Del mundo Así que De todas formas Este juego Lo voy a rejugar Varias veces Depende de como esté De bien De momento Está bastante guapo Vale Por aquí No puedo subir Ahí Estoy que paso De lo de encima Del puente Porque no he visto Ninguna forma clara De subirme Salvo Pero es que parece Que daría Una zona muy gorda Lo único que es No he visto Una forma clara De subirme Así que Yo creo que Voy a What the fuck Voy a continuar Por donde he visto Que Que está el pasadizo Y supongo Que ya me enteraré De que mierda Hay ahí O volveré más tarde Si es que se puede Volver a esta zona O lo que sea Vale El pasadizo está justo Adelante Y aquí Según el pavo este Tenía que silbarle Para que viniera él Pero seguro Que le pasa algo Esta parece la ruta De escape Llamar al descendiente Celestial Con el silbato De junco Igual Si me Son tan cabronas Que si me deja Algún enemigo Entre medias Lo captura otra vez Y pierdo la misión O lo mata O no creo que Se lo hayan currado tanto Aparte He matado Todo el que he visto Vale Si no pasa nada De eso Pero algo le va a pasar Ahora Fijo O sea Quiere escapar De su linaje Lo tenían ahí Encerrado No sé exactamente Quién Porque todavía No conozco Bien a los personajes Y parece Que no quiere Continuar su linaje Por lo que dice Ahora Pero este Este crío Se supone Que es muy importante Así que Supongo Sus razones Tendrá Vale Ese es un puto Boss O sea Que lo de antes No era un boss Era un mini Boss Y este escenario Parece como El del final De Bloodborne Aunque Como no me lo he pasado Solo vi un vídeo Así que tampoco Tengo mucha idea Pero vamos Ahí hay un boss Y el crío Se va Nos está A ver Si o sea Quiere huir Del país Esta no tiene opinión Vale Vale No tiene marca Luego Pues Toca combate Contra Boss Y no hay ningún objeto Por aquí Para coger Así que Vamos a ver Y estelita 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 Le están hablando Antes Es el que le tenía Secuestrado Al chaval Ola Y estelita Y estelita Al chaval N disse Genichiro Asina Voy What the fuck Vale, vale, te calmas, eh Demasiado rango como para esquivar Tengo que hacer parry cien por cien Me parece que me voy a tirar aquí un buen rato Espero no tener que repetir todo hasta aquí Si no me quedan curaciones What the fuck Vale, está diseñado para que pierda entonces Pues menos mal porque Vale, yo para no comerme spoilers solo vi el primer trailer donde ponía Shadows Die Twice donde le retuerce el brazo mecánico ese Y vi que tenía un brazo prostético Ahora sé por qué Me había rayado eso al principio No ver No verle el brazo mecánico O sea que lo pierde aquí Y eso estaba claramente diseñado para perder De todas formas se ha hecho un combate de mierda Pero tampoco veía como O sea con respecto al gordote de antes Al boss o mini boss o lo que fuera el tutorial este Este pavo igual era demasiado fuerte Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ahí tiene el brazo Bueno, o sea Prótesis de Shinobi Brazo artificial de un Shinobi recibido del escultor Réplica de un brazo humano con varios mecanismos Al parecer fue creada con la idea de modificarse Aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite Está muy bien cuidada O sea que este tío nos ha salvado y nos ha puesto El brazo este Que esto es justo lo que se vio en En el trailer ese de 10 segundos En el que solo se veía retorcerse el mecanismo este Y nadie se vio lo que era Vale, tengo la cosa esa para investigar Vamos a hablar con el tío primero De hecho Ya sabéis que esto es una serie para disfrutar yo Que me da igual Lo que pase luego con la resubida O lo que pase en el stream Así que voy a mirar todo al 100% Se dedica a tallar un montón de De figuras de estas Algunas sin cabeza, algunas están muy jodidas Parece que el tío este Se aburre bastante Y esto parece una especie de templo De hecho Están todas las figuras rezando Este tío igual Quería redimirse por algo ¿Cómo te haces llamar? Sin nombre Los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido Eso parece Y justo le he llamado al lobo Así que Debo tallar budas Lo que gustes Preguntar cómo has llegado hasta aquí Preguntar por tu nuevo brazo izquierdo Si pregunto una No puedo preguntar la otra Vamos a suponer que puedo preguntar las dos Me interesa más El brazo izquierdo siempre puedo conocerlo después Por si acaso una anula la otra Voy a preguntar Me interesa más el lore Que la funcionalidad del brazo Eso siempre lo puedo descubrir Más adelante Supongo ¿No se ha traído el colega? 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 ¿Al hot doorway puede que Yo siempre vivo Hay que vivir. Si conoce, lo tiene en persona que ha sido de Asina. O sea, donde antes. Muy pronto no te harán uso a sus tirpes. Sabes que significa eso. Si vayas a ver, el valor es suficiente. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ah, no, vale. Esto ya lo he preguntado, entonces será lo mismo. O sea, puedo preguntarlo todo. De hecho, voy a preguntar. Vale, me dice lo mismo. O sea, lo puedo preguntar todo. La prótesis de Sinobe. El brazo que pediste se ha convertido en algo más útil. Creo que mi cara tapa un poco del este, así que... No supe para tallar putas. Vuelves a encontrar las herramientas Sinobe. Karakuri significa marioneta. Más que... Tendrá varias significadas. En serio. Es verdad que... La verdad es que ya lo podemos saber. ¿Va la verdad? ¿Dónde está? ¿Si? ¿Dónde está? Vale, parece que ya le está molestando al pavo. Le voy a preguntar lo último. ¿Daranos a su estirpe? El acervo del dragón Hay una sangre especial con ese nombre Y esa sangre corre por las manos de tu señor Puede que las cosas extrañas que están sufriendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso Que he visto que me tapa la... Tengo que hacer así, yo creo, para cuando haya textos De hecho lo voy a hacer Vale, parece que... Jeremy, nada más Eres bastante raro, pero aún así O sea, tengo que ver al pavo ese Sí, pero ¿por qué tienes que tallar budas? En algún momento no lo verá Vale, pasando Ahora no estoy pensando ¿Qué será eso que voy a investigar ahora? Hostia, el pavo sí que ha tallado budas, el cabrón No parece que haya nada más Vamos a ver esto No es de los míos Voy a retirarle El verdadero escudo Yo creo que tengo que salir Mira, ¿cómo se va a llevar a las manos de tu planas? Yo creo que hay una buena phones Hola, ¿cómo se va a llevar a las manos? O sea, me sujito Ahora sí que quiero ayudar a tus manos ¿Cómo se va a llevar a las manos? Vale, vamos a... Eso tiene que ser para guardar. Aunque tendrá auto guardado, supongo. Pero digo yo que tiene que haber al... Monedero ligero. Un monedero con una pequeña cantidad de zen. Zen será la moneda. Puede usarse para obtener los zen que hay dentro. Tiene buen peso. Los zen de este monedero no se pierden al morir. O sea, que pierdo cosas al morir. Pero todavía no sé lo que es. Lo que pierdo. Y aquí nos dicen que lo que esté dentro de este monedero no lo pierdo. Pero no tengo ni puta idea de... Supongo que me irán explicando más adelante. Lo cual es malo. Debería no explicarme una puta mierda y aprender yo. Por aquí no parece que haya enemigos. Vale, vamos a ir a investigar eso y luego investigar... Uh, mira. En un ídolo del escultor, conectar. Vale. Pero primero los objetos. Grajeas. Que ya me iban faltando. Y tengo que mirar a ver si... Vale, la calabaza se ha rellenado. Como ponía lo de las semillas y demás. No parece que haya nada más por explorar por aquí. Igual los tejados o puedo meterme por debajo. Nada. Va a ser que no hay nada entonces. Vale, vamos a mirar. Y aquí saca la espada el tío. Así que igual... Conectar con el ídolo del escultor. Menú de ídolos del escultor. Los ídolos del escultor sirven como punto de control. Eso es. Si se encuentran por toda la escena. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos... Por eso lo de Soudo's Die Twice. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Que a saber... Salvo excepciones, descansar revivirá a los enemigos derrotados. O sea, que hay enemigos, los que yo suelo llamar rares, que mueren para siempre y los demás funcionan como los souls. Entonces, aquí hay varias cosas. Sirve como punto de control. Repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Que lo comprobaremos. Y los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Que... No tengo yo suficiente cerebro ahora para saber qué significa eso. Vale, a ver. Y ahora... Decisiones, izquierda o derecha. La izquierda parece más definitiva. Y de hecho hay un puente. Vamos a explorar primero a la derecha. Hay un mini templo ahí. Por aquí no parece que se pueda escalar demasiado. Vale, parece que va a ser simple... What the fuck? No te había visto. Buah, me hubieran matado. Buah, me hubieran matado. Buah, me hubieran matado. De tudo. Me hubiera visto una комнаia sinóbtil. ¿Sin habitats? ¿No se le ocurra? Y entonces�. Le vamos a celebrar. Which one d обратito. ¿Pero que no te he dicho que sí? Todavía. Quería hacer el parria. pero what the fuck pero si le he clavado en el cuello la katana rayos, sigo vivo eso tu es o sea, te he clavado la katana en el cuello vuestra habilidad es una admiración pocos han logrado matarme, al menos con toda destreza o sea que me han matado muchas veces nos van a explicar lo de la resurrección a todos voy a colocar por aquí unos los llaman inmortal, otros apestado no puedo morir así que vivo que hay de vos, que os trae este templo en ruedas que parece un poco como la la marca de los no muertos veo que tienes muchas preocupaciones y eso que no ha dicho ni una sola palabra porque no me usáis para entrenar con la espada se me da algo no se cual es vuestra misión pero podría veniros bien un cuerpo que no pueda morir podría ser osútil yo se ofrezco el mío y no le duele que le clave en katana sale en el cuello o que por qué no estupendo pues nada, vamos y ahora parece que dicen que ablandir la espada cura el aburrimiento este templo atrae a todos los que no tienen ningún otro sitio a donde ir y yo encajo perfectamente en esa descripción así que supongo que es por eso que de vez en cuando aparecen cosas interesantes en las cajas de ofrendas habrá que mirar eso vale, y esto ya se repite así que vamos a probar el entrenamiento ataques, desviar, paso lateral vamos a hacerlo todo Hanbey el inmortal, se llama vale, o sea, lo tengo más a otro vale, parece que esto ya está todo investigado la caja de ofrendas ha dicho vamos a... eso es caja de ofrendas, los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas cuando la caja se ilumina ha llegado un objeto puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero vale, ahora voy a enterarme cuando la caja se ilumina ha llegado un objeto puedo hacerme con él inspeccionando la caja y entregando dinero what the fuck pero cuánto de momento la caja está vacía pero cuando haya un objeto tengo que pagar bueno, supongo que luego me indicarán cuánto tengo que pagar aparte lo del monedero tampoco me quedó muy claro y lo de morir, pierdo cosas pero lo que está dentro del monedero no o sea que tendré dinero que estará dentro del monedero y dinero que no estará dentro del monedero no tengo ni puta idea vale, vamos a descansar para dejar esto en plan checkpoint y vamos a continuar por aquí a ver qué cojones me encuentro y como siempre, a ver arpeo el arpeo de la prótesis de Shinobi le permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos cuando el círculo se ponga a verte el punto de agarre estará a tu alcance y se hace con un gatillo izquierdo antes voy a investigar como he dicho voy a jugar este juego muy despacio de hecho ese brillo parece como de un objeto pero bueno, no sé voy a jugar muy despacio así que voy a ir investigando absolutamente cada puto pixel y va a ser muy aburrido para vosotros, para mí no por eso he quitado el chat y he quitado todo y luego ya en Youtube veré si corto cosas o lo subo tal cual parece que por aquí no hay ningún secreto y la luz que veía era simplemente de del amanecer o algo vale, esto se hacía con LT o sea, con left trigger gatillo izquierdo puedo engancharme ahí o pasar por el puente que no hay tampoco puedo bajar por él ningún objeto por izquierda o por derecha vale, lo único que puedo hacer es era lo mismo lo mismo hay por мира ¡Gracias!